Sí, sí, hace ya bastante tiempo que trabajo en CONAE. Entré, estuve a cargo del servicio de aplicaciones. Después, bueno, por distintos motivos, comencé a estar como investigador principal de la misión SAOCOM y ahora estoy como gerente de observación de la Tierra. Bueno, se va de alguna manera a lanzar, dentro de unos días que se ha postergado, el SAOCOM 1B. ¿Es así? Sí, es así. El SAOCOM 1B es parte de lo que es una constelación, que es la constelación SAOCOM. Está compuesto por el SAOCOM 1A, que ya está en órbita, se lanzó el 7 de octubre de 2018 y el 1B, que estamos a la expectativa de su lanzamiento. El B va a complementar, de alguna manera, a la primera experiencia A. Sí, los satélites son exactamente iguales. No, digamos, están construidos bajo los mismos requerimientos. Y, bueno, por supuesto, la experiencia que hemos adquirido con el SAOCOM 1A, la capitalizamos en este y, bueno, supongo que las cosas van a ir mucho más rápido. De hecho, sí, ya lo fueron más rápido todo lo que fue la parte de la integración del armado de la antena y de la integración de la antena al cuerpo del satélite. O sea, todo se hizo mucho más rápido porque fue parte de experiencia ganada. Pero, de todas maneras, el objetivo principal de la misión es generar mapas de humedad de suelo. Estamos trabajando mucho con la gente de Córdoba. Tenemos sitios que son sitios, para nosotros, sitios modelo, porque lo tomamos como sitios fundamentales de testeo para la validación de los mapas de humedad de suelo en Belville y Montegüey. Allí tenemos los sitios fundamentales y tenemos muchísimos más sitios que en este momento. Tenemos más de 100 sitios con más de 70 instrumentos que nos están validando los datos de humedad de suelo que genera SAOCOM. Lo bueno de esto es justamente que hicimos la validación contra mediciones en el terreno para poder generar mapas con un error del orden de entre 4 y 5%. Es muy importante la información que va a brindar el satélite para los productores, sobre todo. ¿Cómo pueden acceder a esta información? Bueno, esta información se puede acceder a través de la página web de CONAE simplemente o accediendo al catálogo de SAOCOM o accediendo a Atención al Usuario para lo que requerimos es sencillo porque hay que registrarse a CONAE lo que implica incorporar el nombre, el apellido, la institución o la actividad y en función de eso ya se lo habilita para poder observar todos los que son las imágenes pequeñas que mostramos tipo galería de las imágenes que ya tenemos adquiridas con SAOCOM, con el 1A. Si no se registran a CONAE solo pueden ver unas imágenes muy chiquititas pero la verdad que la sugerencia es que por lo menos se registren porque las imágenes, las miniaturas que estamos mostrando realmente hablan bastante de lo que es la imagen porque las imágenes están muy muy buenas y están dando muy buenos resultados para la agricultura y para otras aplicaciones pero obviamente este satélite fue, esta constelación fue desarrollada exclusivamente para la agricultura. Doctora, en este proyecto han participado varios profesionales y también distintas instituciones como por ejemplo INVAP también. Sí, claro. En esta misión participaron más de 900 profesionales de todo el sistema científico tecnológico y empresas de distintas partes del país desde lo que es la parte académica, podemos mencionar la Universidad de La Plata, Universidad de Buenos Aires, por supuesto la Comisión Nacional de Energía Atómica que se ocupó de algo tan delicado como lo que es el despliegue, digamos la estructura para despliegue de la antena. Después obviamente INVAP. Hemos también interactuado con otras empresas de Córdoba a nivel de segmento terreno, Asentio, de Buenos Aires Sur, El Gema. Bueno, no quiero dejar de mencionar a nadie pero la verdad que tenemos un amplio espectro de contribuciones. O sea, la gente, la cantidad de gente que hay en CONAE es muy pequeña. Nosotros tenemos unos 200 aproximadamente profesionales que pertenecemos a CONAE. Entonces justamente un proyecto así no se puede hacer con una contribución tan pequeña, ¿no? O sea, acá ha contribuido mucha, mucha gente. Y sí, hay más de 4 millones de horas hombre. Este es un monstruo. La verdad que el proyecto, el satélite en sí es muy grande y el proyecto es, la verdad que fue un gran desafío esta construcción. El satélite, para que se den una idea, tiene una antena de 35 metros cuadrados, solo la antena. Solo la antena pesa una tonelada y media. La totalidad de peso del satélite son 3 toneladas. Y por otra parte, el cuerpo del satélite es de aproximadamente 4 metros y medio por un metro y medio de ancho. Por eso digo que es bastante grande. O sea, uno parado al lado del satélite se siente chiquito.